Gracias. 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 Buenas tardes. La marcha que acabáis de escuchar es cerca de ti, señor. Para quienes no me conozcáis, soy papona por herencia de mis padres, a los que debo dar las gracias por haberme invulcado estos valores y visto con orgullo el campeonato. Y yo verme cada jueves alto. Puede que os preguntéis el porqué de mi presencia hoy delante de todos los otros. Estoy aquí porque dos personas han considerado que conozco lo suficiente los entresifos de esta banda como para permitirme hablar públicamente de ellos. Así que, como me dijo una persona a la que aprecio muchísimo, habla de lo que quieras pero habla con el corazón. Y eso, viniendo de un placer o de la divina gracia, es algo a tener en cuenta. Así que, manos a la obra. Hoy vengo a hablaros de estos 111 papones que año tras año viven la Semana Santa de una forma muy similar. Veréis, la relación agrupación María comenzó hace 10 años, tras declararse en huelga un papón de los 12 años que si no salía con su banda y eso que aún no formaba parte de ella, no se vestiría de túnica. Esa persona es mi hermano, quien, pese a que no podrá disfrutar de su Semana Santa desde la percusión de esta agrupación, ya se las ha ingeniado para encontrar otro lugar en ella. Porque, si los conocéis, sabréis que es muy difícil, por no decir imposible dejarla. Y ya no me refiero al sentido de abandonar o de dejar algo, sino más bien a ese sentimiento que os recorrerá a quienes desgraciadamente ya no formáis parte de ella cuando llega agosto y no lo habéis esperado con ansias para comenzar los ensayos con los nuevos. O no os sentís ese cosquilleo cuando subís a Leclerc a dar vuestros primeros pasos, cuando apenas quedan unas semanas para que todo empiece y ya se note en el ambiente, aunque haga un frío que pega. O incluso es ese sentimiento de rabia y impotencia cuando las cosas no salen como queréis y tenéis que buscaros otro sitio donde ensayar. Porque, si perdonáis que me remonté años atrás, en el parque de San Francisco no hay sitio para vosotros. Porque pertenecer a esta banda es compromiso, esfuerzo y dedicación durante todo el año. Es celebrar la llegada de los nuevos, cumpleaños en el seminario incluidos. Y lamentar que otros, desgraciadamente, ya no están con nosotros, pero que aún así nos cuidan desde el cielo. Es ver cómo crecéis, no solo en número, sino también en calidad musical, con marchas de siempre e incluso con marchas que algún que otro integrante se ha atrevido a componer. Y sentirnos inmensamente orgullosos de todos vuestros logros. Buenas tardes a todos. Tras la magnífica presentación de mi compañera, mi comentario hoy es, aunque no haya que hacer demasiados esfuerzos para disfrutar de esta agrupación musical, yo sí que voy a poner mis fuerzas a vuestra disposición, para que podamos comprender el qué y el porqué de las marchas que vamos a escuchar a esta. Así pues, el primer bloque de composiciones de esta tarde alinea las marchas Ex-Ceomo y el estreno de Trastos Pasos Cuesos. Ambas marchas propias, una, Ex-Ceomo, la primera marcha propia en el romerco de esta agrupación, marcha a Leones a la Verasalla, compuesta por Nicolás Turiez, compositor de marchas como Nunca pertene esperanza, para la banda de cometeres y tambores, que es el Paso de Franza de Málaga, Sagrado Decreto, para la banda de cometeres y tambores de las Cifarras de Sevilla, Livia Clutis de La Salud, para la banda de cometeres y tambores de las tres calles de Triana, o incluso Oración Costalera para la prestigiosa agrupación musical de la Pasión de Vinares. Ex-Ceomo está dedicada al Paso Homónimo, que profesiona en lo que hoy me vais a permitir llamar la Procesión de León, primer paso al que acompaña nuestra agrupación musical. Desde la más antigua pasamos a uno de los estrenos del día de hoy, tras los pasos de Jesús, de Ángel García Cabello, dedicada al paso titular de la cojadía y a todos aquellos que han acompasado el andar del nazareno con sus instrumentos. Tiene un inicio tenor, poscumlúmulo. El compositor agude así al sentimiento de soledad que nuestro señor Jesucristo padeció en el huerto de Getsemaní. Y a continuación escucharemos la representación de la crucifixión. Unas alusiones o los martillazos para clavarla en la cruz y podremos entonces distinguir un solo de cometa queriendo apelar al momento de la inspiración de Cristo. Posteriormente el compositor describe en forma de pentagrama la resolución de Cristo con una melodía que se repite primero en tono menor, luego en mayor, y a la que se le van sumando voces hasta desatar en un gran final constatando la periplegia del suceso. Con todos vosotros, la acompasión musical de la Comunidad del Museo del Hombre de Jesús Manzareno y su director musical, Miguel Ovatio. Un aplauso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A ver... y muchas... y... 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 que se oferque para entregar un detalle que le da a nuestro compañero vamos a agradecer a Carlos que le da a este caso aplausos aplausos Javier, por favor, sube también algún reconocimiento aplausos 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 es nuestro compañero Daniel Bertólez. Y por último, la persona a la que no somos capaces de hacer un traje a su medida, Miguel Ángel, todos le damos el IFAO, por favor. Bueno, esto ya sí que se lo van a esperar porque los presentadores que nos hemos dado mucha guerra todos estos meses, entonces nada, Héctor y María, por favor, subid aquí. Gracias. 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 Por último, queremos tener, no sé si es un reconocimiento, un agradecimiento, a una persona que, bueno, yo creo que ha ido más visceral que nosotros. Adelín. Adelín. Adelín, todos los que ha ido en Guitarra, y su madre, a pesar de estar pasando por un momento delicado de esa mujer, no ha dejado de llevarle a enseñar ni un solo día. Mariana, sete para la tarde. Bueno, y por último, evidentemente, en este concierto que ya nos hemos ocultado los medios, hemos hecho una sonrisa, llega el momento de los agradecimientos. En primer lugar, al Ayuntamiento de León por facilitarnos todos los medios y disponer de todo esto, esto no se monta de raíz, evidentemente. En primer lugar, a los empleados del Palacio, porque nos han facilitado todo, a mi compañero David, todo lo que le pedimos son facilidades, a José Colores, que todas las cofradías le conocen, igual le tenemos por ahí también. Carlos, que evidentemente nos ha ayudado con todo este montaje de luz, de telones, a embutidos Ezequiel, porque ha querido donarnos también embutido y patrocinarnos en la rifa que va a venir a continuación del concierto. A todas las cofradías a las que acompañamos, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Por supuesto, a nuestra Junta de Seis, por lo mismo, por facilitarnos que hoy estemos representando a todos los hermanos aquí arriba. En especial, al Seis en Nachos de Gera, que sabemos que ha hecho también un montón de gestiones para que esto no llegara a un puerto. A todos los colaboradores que participaban en el montaje, todos nuestros familiares y, en especial, a la familia de Darío, de la asociación por dos fungales de nada. A continuación, os invito a quedaros a continuación del concierto, porque vamos a realizar una rifa solidaria a favor de Darío. Fernando y Vicky, que han estado permanentemente en la rifa. A Dani Alfajeme, de Papón TV, por estar enviéndonos, y a sus compañeros, que también se los tienen que chupar. A Pablo Vega y a Alberto Espadas, las personas que han dicho que hoy nos ponemos a escuchar y han colocado todos estos micros a través de la nuestra, para poder grabar lo mejor posible. Y, por último, a las mil y pico personas que hemos llegado a meter hoy aquí, habiendo otros actos en mi alma. Cuando nos proponemos a hacer un concierto de este tipo, que es nuestro concierto, porque al final somos todos de casa, siempre empezamos pensando, vamos a hacer 500 entradas. A las 300, no, vamos a hacer otras 500. Y es imposible, nos desborda. Entonces, muchísimas gracias a todos. Pido un fuertísimo aplauso para todos mis compañeros por el trabajo tan duro que nos pedimos. Le cedo la palabra a nuestro ala, Sergio Gonzalo Benjado, para que estuviera aquí. Bueno, buenas noches a todos. Dar las gracias a la agrupación musical por este magnífico concierto. Enhorabuena. Muchas gracias a Francisco Javier Torresimón por esta maravillosa marcha, bailegio dedicada a nuestro padre Jesús Nazareno. La verdad es que pone los pelos de puta, a mí por lo menos. Dar las gracias. Dar las gracias al Ayuntamiento de León y a todos los colaboradores que han hecho posible este concierto. Dar las gracias también en especial a Miguel Urdiales, si se levantas, por tu incansable trabajo. Gracias, Miguel. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí y por su contribución a la Bolsa Social de la Cofradía y desearos una feliz Semana Santa. Muchas gracias. 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 Gracias.